La editorial UCR le recomienda el libro El Gran Incógnito Iberoamericano. Esta selección de textos filosóficos pretende honrar el trabajo del Dr. Luis Barahona Jiménez, el cual incluye su primer libro publicado en 1945, El Gran Incógnito, hasta su último texto inédito, El Gran Incógnito Iberoamericano, nombre que se le da a este tomo. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.